Capítulo número 6 He aquí la oscuridad Clamé a mi Dios y Él me escuchó. Hizo de las tinieblas su escondite. Me libró. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Jean Elliot regresó a la universidad en la segunda semana de septiembre de 1948 y les escribió a sus padres para contarles acerca de su inscripción y de la habitación que se le había asignado. Llegué bien, aunque tres horas tarde, y no pude escribirme el lunes, por lo que comencé con el grupo del año 1950 el martes por la mañana. Mis estudios comprenden ocho horas de griego, los padres de la iglesia, genofonte, gramática avanzada, que es un curso increíble de Tenney en un libro de texto de 14 dólares, hebreo-elemental y dos horas de crítica de textos bíblicos. Mi habitación es agradable, aunque un poco pequeña. La tengo bastante tiempo para mí solo, ya que mi compañero de habitación es sobrino de la supervisora y estudia y come abajo. Sin embargo, no tengo sábanas. Frazadas hay de sobra y toallas tengo suficiente. Las almohadas son caras, envíe entre sábanas cuando pueda, que las que estoy usando ahora son prestadas. Estoy realmente contento de haber ido a casa cuando lo hice. No creo que pueda expresar lo que aprendí allí acerca del lugar de Cristo como centro del hogar, en conjunto y en la vida individual. Oh, él es suficiente en todas y cada una de las células, que podamos aprender a darle el lugar que se merece y permitirle presidir. El tiempo se ha ido y con él el espacio, como en la eternidad. Así que me debo ir a mi primera clase de breve. Cariños a todos, Jim Una semana más tarde, me detuve en Wheatown por algunos días, mientras iba camino a Canadá, después de haberme graduado en la universidad la primavera anterior. Jim y yo habíamos acordado no escribirnos durante el verano, pero cuando nos vimos otra vez en septiembre, supimos que los tres meses en silencio habían sido una buena prueba. Nuestro amor había crecido, pero con respecto al propósito de Dios con él, no había señal alguna. Como decía Jim en palabras de Isaías, Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Una noche Jim me permitió leer su primer diario, un cuaderno comenzado en enero de 1948 y terminado en septiembre de aquel año. Con él me dio una nota. Supongo que hay algunas cosas que debería decir de todo esto. Por favor disculpa las formas. No recuerdo haber escrito para un público, mucho menos con tu perspicacia, por lo que encontrarás abundantes faltas de ortografía, horrores de puntuación y algunos pensamientos tan puramente expresados que serían irrelevantes. Recuerda también que usualmente escribo alguna porción de la palabra fresca en mis pensamientos, que les aporta un trasfondo a mis anotaciones. Por eso, el que lee, no podría entender sin buscar todas las citas, por pequeñas que sean, y no creo que tengas tiempo para eso. A pesar de lo que escribí como prólogo en la página 46, con respecto a la posibilidad de que otros lean esto, al darle una ojeada me doy cuenta que he sido más sincero de lo que pretendía. Me conocerás como nadie al leerlo. La mayor parte representa el llanto del corazón de un pequeño hijo ante mi padre, a quien he luchado para llegar a conocer. Además, es puramente académico y no te hará ningún bien. Podría decir que tú has estado en mis pensamientos más de lo que estas páginas sugieren. No está escrito como un diario de mis experiencias o sentimientos, sino más bien como un libro de memorias que me permite hacer peticiones concretas al obligarme a poner en palabras mis anhelos. No creo haber logrado lo que quería, pero no me disculpo ahora. No todo lo que he pedido se me ha concedido y lo que mi padre me ha retenido solo ha servido para intensificar mis anhelos. Él sabe que el más hambriento es el más agradecido por la comida y si no he obtenido nada más de las experiencias de este año, el Señor sí me ha dado un hambre por él que nunca he experimentado antes. Él solo ha prometido darle agua al sediento, saciar al ambiente, no digo al insatisfecho, llenando a los que tienen hambre de justicia. Por eso, al ocultarse a sí mismo, me ha dado sus anhelos, que solo podrán ser saciados cuando se cumple el Salmo 17.15. Betty, lo veremos cara a cara, más de lo que tú y yo nos miramos, anhelándonos el uno al otro, y nos hablará de su amor como nunca lo hemos conocido aquí. Tus ojos verán el Rey en su esplendor y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. El Señor sí me ha dado un hambre por él que nunca he experimentado antes. Él solo ha prometido darle agua al sediento, saciar al hambriento, no digo al insatisfecho, llenando a los que tienen hambre de justicia. Por eso, al ocultarse a sí mismo, me ha dado unos anhelos que solo podrán ser saciados cuando se cumple el Salmo 17.15. Betty, lo veremos cara a cara, más de lo que tú y yo nos miramos, anhelándonos el uno al otro, y nos hablará de su amor como nunca lo hemos conocido aquí. Tus ojos verán al Rey en su esplendor y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. Allí, la roja rosa de Sarón abre la flor de su corazón y llena el aire del cielo con su encantador perfume. Oh, verla florecer mientras nos llena su fragancia, donde la gloria, la gloria misma habita en la tierra de Emmanuel. Él conoce nuestro amor y se siente conmovido por una interna compasión y siento que nos mantiene lejos el uno del otro para acercarnos a su presencia, que podamos orar individualmente diciendo, atráeme y que después nos permita decir juntos, en pos de ti correremos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, porque en él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8.17 En ti hemos puesto nuestro corazón. Segundo, el Crónicas 20.12 Jean les había hablado poco a sus padres de mí, pero el 26 de septiembre les escribió para decirle, Acabo de llegar después de haber tenido una larga plática con Betty Howard. No sé lo que he escrito de ella ni qué impresión les he dado, pero es una compañía encantadora y satisfactoria, y a esto más que raro no se debe a un bello rostro ni a unas formas agradables, ni siquiera a una facilidad de conversación poco frecuente. En cuanto a las dos primeras cosas, tiene pocos atractivos. En cuanto a la última, aunque sí posee indudables dones de expresión, no es demasiado sorprendente. Esto es lo que me asombra, porque desde un punto de vista objetivo, ella no tiene prácticamente nada que pueda llamar mi atención. Sin embargo, encontramos que nuestras maneras de pensar coinciden en una mirada de minucias, así como en una gran variedad de asuntos importantes. Hay una identificación en nuestro modo de pensar que jamás he tenido con otra persona, y una sed enorme por Dios que puede superar a la mía en muchos aspectos. Ambos sentimos afinidad mutua, pero estamos un poco intimidados para hablar de ello, por temor a que nos conduzca a una relación que ninguno de nosotros anda buscando. Puedo escuchar a Rubí, la cuñada de Jim, riéndose, pero en la última primavera, el Señor nos llevó a ambos a sentir que íbamos a terminar la vida sin casarnos. A ella en Isaías 54.1 y a mí en Mateo 19.12 y primera de Corintios 7, ella no está jugando. Yo les he dicho, fuera de aquí, a estos sentimientos más de una vez. Y aún ahora, no oscurecen mis pensamientos, pero persisten, no como algo molesto, como un peso, sino más bien como una presión casi persistente en mi alma, como las cargas de oración, solo que se manifiesta de forma más clara en mis emociones. Ella se va el martes, por lo que estoy agradecido, porque necesito pensar con claridad para poder entender el hebreo y el griego. El Señor sabe que hace tiempo le he rendido este asunto de mi vida amorosa, con la plena seguridad de que Él terminará guiándonos por su camino. Amados, si siempre han orado por Jim, redoblen ahora su fervor. Estoy buscando la voluntad de Dios, suficiente por ahora. Cualquier pregunta que tenga, le contestaré con la mayor sinceridad que pueda. Durante aquellos pocos días que estuvimos juntos, hubo una de las 19 estrofas de un himno que Jim había aprendido de memoria, que tuvo un significado especial para nosotros. Pero las flores necesitan la fría oscuridad de la noche, la luz de la luna y el rocío. Por eso Cristo, de uno que lo amaba, su brillo retiró, y entonces, por causa de esa ausencia, mi alma turbada examiné, pero la gloria resplandece sin sombra alguna en la tierra de Emmanuel. Jim decidió que comenzáramos a escribirnos cuando me fuera a Canadá. La primera carta que me envió está fechada el 2 de octubre de 1948 y demuestra que sus propósitos delante de Dios seguían siendo los mismos. Es difícil sacar de las nebulosas que he ido reuniendo el pensar de esta carta, algunos puntos inteligentes con los cuales impresionarte de entrada. Por lo tanto, no lo intentaré, sino que procedo a escribir tal como lo vengo haciendo hace tiempo. Recibí tu tarjeta el miércoles por la tarde. Inteligente, abrumadoramente inteligente. Desearía tener aquí un medidor de sentimientos para transcribir lo que ha pasado con mi interior durante los últimos días. Comienzo con aquella palabra que pienso que te dije cuando estábamos juntos en la capilla aquella última mañana. Tiemblo. ¿Y qué le haría temblar a una persona como yo? Tres cosas. Tú, yo y Dios. Tiemblo al pensar que el atrevimiento de declararte mis sentimientos está afectando en realidad a tu vida entera. Tengo la idea de que será casi imposible que disiernas los pensamientos del Señor sin luchar con un laberinto de pensamientos y sentimientos con respecto a mí. ¿Qué sucede si en la verdadera prueba tus sentimientos superas a tu fe? ¿De quién es entonces la responsabilidad? ¿No es completamente tuya? Por esto temo que saliéndome del sendero del Señor solo por un momento te atraiga a mí y por consiguiente ser responsable de la pérdida de dos vidas. Hay en mi interior un hambre de Dios dada por Dios y satisfecha por Él mismo. Puedo ser feliz al estar consciente de que Él está haciendo su voluntad en mi interior. Lo que me hace temblar es que yo podría permitir que otra cosa, tú por ejemplo, tomara el lugar que Dios debería tener. Tiemblo porque no quiero ofender de ninguna manera a mi amor eterno. Pase lo que pase entre tú y yo, tengamos presente esto. Todo quedará revocado en cuanto Él lo ordene. Por encima de todo, deseo que el Señor pueda encontrar en mí las penalidades sufridas por su alma y quedar satisfecho. Estuve leyendo el libro de Nehemias estos días. ¿Estamos dispuestos a edificar con la pala en una mano y la espada en la otra? Nuestras cartas eran muy poco frecuentes. Si no tuviera, escribe Jim, el valor de la disciplina, te aconsejaría que dieras rienda suelta a tu necesidad de comunicación. Sin embargo, mejor aprendamos la paciencia practicándola. Diversos extractos del diario de aquella época demuestran que el estado de su alma no era constante. 28 de septiembre Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz, porque no puedo ver ni sentir con seguridad su satisfacción conmigo. No puedo dudar de su dirección simplemente a causa de la oscuridad. No obstante, esa dirección es real. Todo lo que pasa es que el sendero está en un lugar donde no lo esperaba o no había querido que estuviese. 29 de septiembre Desperté esta mañana pensando en Hechos 5 sobre la idea de retener parte del precio. Ananías y Zafira no cayeron muertos por no dar, sino por no dar todo lo que tendrían que haber dado. Espíritu Santo, no permitas que te mienta a ti ni a nadie. ¿Cómo puedo conocer mi corazón y lo que respecta a ver? No puedo, hazlo tú, Padre mío. Revelamelo a mí para que pueda ver lo que tú ves. Mi alma es noche, mi corazón es acero, no puedo ver, no puedo sentir. En busca de la luz, en busca de la vida, acudiré. A Jesús con sencilla fe. Una carta escrita a sus padres el 8 de octubre menciona otros dos asuntos que le preocupaban en ese entonces. La posibilidad era que lo llamaran a las filas del ejército y su deseo urgente de ir al campo misionero. Extractos de aquella carta. Coherederos, acaba de llegar la carta de cumpleaños de mamá con los 5 dólares y ya ha demostrado ser una fuente de consuelo. Por algún motivo me ha costado descansar en el amor de Dios en estos últimos días. Pero encuentro de nuevo la verdad de Romanos 15, 13. Los que creen en Él encuentran gozo y paz. Esto se me ha hecho difícil y he dudado en la oscuridad de lo que Dios hizo lucidamente claro en la luz. Pero el alma es hecha para luchar y el espíritu para consolar y sustentar. Qué miserable, qué ingrato soy con todas las bendiciones que Él me ha dado y que es un señal de que Él está dando forma a mi vida. La fe es el sustento del justo, pero temo que el sistema de circulación de mi espíritu esté un poco lento. Este es mi vigésimo primer cumpleaños. Supongo que debería pedir fuego seráfico e inspiración poética, pero aún no he llegado a ese nivel. El jersey que me envió Werner me queda muy bien. Espero que el paquete llegue esta tarde. Gracias por adelantado y muchas gracias a ti por los cinco dólares. Yo sé que estos regalos están respaldados por sus oraciones porque ¿cómo aplicó a la situación estas palabras un hermano? donde está tu tesoro está también tu corazón. Gracias por la dirección de Ney. Aún espero una foto de la familia. Estoy usando la sábana. No se preocupen por la almohada porque no uso. Continúa escribiendo en el diario. 9 de octubre Cada hora que pasa te necesito a ti, Señor. Mi amor desfallece. Mi fuego prácticamente se extingue. Pensar su venida me da un rayo de esperanza y me hace temblar. Oh, que no me quede con las manos vacías. El gozo y la paz solo vienen al creer. Eso es todo lo que puedo decir esta noche, Señor. Creo. No amo, no siento, no entiendo. Solo creo. Haz que mi fe tenga fruto, gran Señor de la cosecha. Hazme productivo, te lo pido. Esto me vino hoy mientras meditaba. ¿Qué es esto, Señor Jesús? Que le pones un final a todo lo que poseo para entregarte a mí. ¿Por qué ahora no tengo nada salvo tú? Solo tú eres mi tesoro. Al quitarmelo todo, tú me entregaste por completo, junto con todo lo demás que es eterno, no como las riquezas perecederas que se poseen en la tierra, sino como la vida y la piedad. Todo eso es mío, y con las vestiduras de Dios estoy vestido, coheredero contigo de las riquezas divinas. Extraña, digo, aquella penosa pérdida, más lo he ganado todo al tener como amigo aquel que sufrió en la cruz. 10 de octubre. Hoy he estado bien consciente de buscar la alabanza de los hombres. Esta noche el Señor mismo habló de Mateo 6. Señor, haz que me perdone a mí mismo, no quiero ser como aquellos que ya tienen su recompensa, porque han recibido el reconocimiento de los hombres. Mi Dios, tú que ves lo secreto, ¿qué ves en mí? Límpiame, arranca el cascarón y hazlo pedazos. Sinceramente, Padre, ahora no quiero ser visto, escóndeme en la replanteciente luz del Hijo y enseña a orar con sencillez como nos dio ejemplo el Señor Jesús, teniendo en cuenta siete cosas. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, mi pan, mis deudas, mis deudores, la liberación del maligno. Se me exigen decisión y sencillez un solo tesoro, una única mirada, un único maestro. Con un profundo amor por Cristo, Jim experimentó lo que muchos otros han descubierto. Sus ojos fueron abiertos a la belleza de lo nunca visto, como otro escribió. Como otro escribió. El cielo es azul suave, la tierra es verde fragante, algo vive en cada matiz, nunca visto por los ojos del que no tiene a Cristo. Los pájaros rebosan de alegres cantos, las flores brillan con profunda belleza, porque ahora sé que soy suyo y Él es mío. y Él es mío. Cómo seguir